Viste, se echó todo algo muy profundo y después, ¿para qué hace todo? ¿Para qué toleras tanto? Para disfrutar. Y con Carolina dijimos, ¿qué cosa? Pero ¿sabes qué? Muchos cristianos viven para disfrutar. Para disfrutar. Trabajan, se matan, todo. ¿Para qué? Para poder estar frente a su plasma de 40 pulgadas. ¿Qué va a pasar en el día que los cielos y la tierra pasen? ¿Qué van a tener? ¿Qué van a tener en sus vidas? Nada. ¿Qué habrán sembrado en el reino? El que vive para sí, el que no habla a otros de Cristo, el que no. El que su vida no sirve para nada. Hablando del reino de Dios. No sirven para el reino. Por eso Jesús le decía, no son dignos de mí. Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre, mi padre le honrará. Qué lindo. Mi padre mismo te va a honrar. No es que uno deja todo por nada. El muerto no quiere nada de este mundo. Es imposible vivir el cristianismo que pide Jesús a menos que uno muera. Lo voy a repetir. Es imposible vivir el evangelio de Jesucristo a menos que uno muera a sí mismo y al mundo. Porque el mundo te va a estar tentando y provocando y arrastrando constantemente. Sabes que hay muchos pastores que empezaron bien. Hay muchos grandes siervos que empezaron bien. Con amor a Dios, con entrega a Dios. Pero no murieron en el camino. No murieron en el camino. Y cuando vino la fama, y cuando vino el dinero, y cuando vino la popularidad, y vino el poder. Los abrumó, los consumió y los cambió. Asegúrate de morir. Antes de crecer. Asegúrate de morir. Porque lo que este mundo ofrece. Puede cambiar. A cualquiera. A cualquiera. Menos a un muerto. Porque el muerto. Está muerto. Está muerto. Colosense 3.1 Si pues habéis resucitado con Cristo. Busquen. Busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo centrado. A la diestra del Padre. Pongan sus ojos. La mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Si habéis resucitado. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El que está muerto. Solo mira para arriba. No le entusiasma. Lo terrenal. Puede venir el diablo como Jesús. Y ofrecerte los reinos de este mundo. ¿Sabes qué? La mitad de los pastores y cantantes le dijeron sí. Jesús dijo. No. No te voy a adorar. No me voy a vender. Pero porque él había muerto antes de llegar ahí. Pero el que no muere. El diablo te ofrece todo. 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 Empieza con una pequeña tentación. Empieza con un pequeño cambio de discurso. No predica más la cruz. Prediquemos solo prosperidad. Éxito. Bien. Está todo bien. Y. Esa pequeña tentación. Los que ven que. Ah con esto que hablé viene más gente. Pongamos unas bailarinas exóticas acá enfrente. Que la gente se entretiene. Bueno. Y pequeños cambios y tentaciones. Empiezan a seducir. Ojo. No digo de las hermanas que bailan. Pero. Hay canales. Hay. Hay canales que parece un show satánico eso. Parece un cabaret. Más que una. Adoración a Dios. Es entretenimiento. Hay iglesias que parecen teatro. Entretenimiento. Es todo un show. Y si te quedas así como. Wow. Las luces y esto y el otro. Es como un constante bombardeo a tus sentidos. Pero tu corazón queda intacto. No hay desafío. Nunca eres desafiado nada. Más que a volver a ir. Para entretenerte otro poco más. Gálatas 2.20. Con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Pablo dijo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Qué lindo poder decir así. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo dice. Lo que ahora vivo. Mi vida. Que vivo en la carne. Ya la vivo en la fe. En el Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo. Por mí. Para Pablo era todo Jesús. Me acuerdo Juan Carlos. Me contaba de. De un hombre de Dios. Ader Quijioni. Que ya está con el Señor. Un gran evangelista. Él anduvo con él. Fueron a España. Iban en el auto. Dice Juan Carlos. Y le decía. Mira los paisajes. Ader Quijioni. Mira que lindas las montañas. Y él. Creo que iba orando. Dice. No. Y también. Y contaba Juan Carlos. De otro que conoció. Dice. No. No. No me llama mucho. No me llama la atención. Solo Cristo. Juan Carlos cuenta y llora. Solo Cristo. Solo Cristo. Y conoció a otro. Cuando él era chico. Un pastor. Que decía. A mí. Solo hábleme de Cristo. Y conoció también. A un predicador. Que predicaba. Toda la playa. Iba. Dice. Con sus zapatos gastados. Sus rodillas. Sus pantalones. Gastados. De tanto orar. Y Juan Carlos. Lo recibía en la costa. Él tenía un hotel. Y lo recibía gratis. Lo alimentaba. Lo comía. Le daba alimento. Lo acompañaba. Repartir tratados. Y dice. Llegaba. Y el hombre. Estaba siempre orando. Y Juan Carlos. Le daba temor. Tocar la puerta. En la noche. Para que cene. Y dice. Que entraba despacito. Y lo encontraba así. De rodillas. Con las manos en alto. Y dice. Parecía que su rostro. Resplandecía. Solo Cristo. Tenía en la mente. Solo Cristo. Es posible. Es posible. Enamorado de Dios. Es posible. Si nosotros. Tenemos unos estándares muy bajos. Nunca vamos a experimentar. Una vida. Plena en el espíritu. Caminar en el espíritu. Claro. Tenemos ejemplos muy bajos a veces. Los que tendrían que ser. Ese tipo de hombres. Hoy son artistas. Estrellas. Showmans. Los líderes de la iglesia. Lo digo con tristeza. Tienen muy bajos estándares. De la iglesia de hoy. Como somos la iglesia. No somos la iglesia. Filadelfia. Es la iglesia esa que le dijo. No eres fría ni caliente. Eres tibia. Crees que eres rica. Pero eres pobre. Somos la odisea. Pero de en medio de esa. Había unos cuantos buenos. Y tú tienes que ser. Uno de esos. No sé. Por eso no sigamos. Otros. Evangelios. Otros ejemplos. Nuestro ejemplo es Jesús. Nuestro ejemplo es Jesús. Y el día que seamos pesados. En balanza. Pablo dijo. Seremos medidos. Conforme a su evangelio. No al evangelio moderno. Al evangelio de Pablo. Y cuando ellos hablaban de evangelio. No hablaban. Del libro. No había en ese tiempo. No había biblias. Cuando Jesús. Pablo decía. Serán juzgados los hombres. Conforme a mi evangelio. No hablaba de. Un librito. Viste. De los Gedeones. Marcos. Lucas. No. Porque recién se estaba escribiendo. No había biblias. Cuando él dijo. Serán los hombres juzgados. Conforme a mi evangelio. Él estaba hablando. Su estilo de vida. Este es mi evangelio. Vivir así. Como Cristo. Y ahí ya nos pone en otro. En otro predicamento. Algunos dirán. De qué sirve dejar todo. De qué sirve morir. Negarse a los placeres de este mundo. A los deseos propios. Bueno. No solamente está siendo un ejemplo. La Biblia dice. Que te será dado el poder de la resurrección. Porque el grano de trigo. Que si muere. Lleva mucho fruto. El poder de la multiplicación. Pero hay algo más. Que esto es lo que quisieran. Todos los predicadores de la prosperidad. Pero. No se da a cualquiera. Marcos 10.28. Pedro entendió todo esto. Escuchó esta predica. Estaba Pedro. Escuchando esta predica. Y dijo. Haciendo números. Pensando. Dejé las redes. Dejé la andasa. A ver dónde quedó mi barco. Bueno. Ya está. Dejé todo. Dejé todo. Entonces Pedro le dice. He aquí nosotros. Lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Qué lindo. Yo casi me puse a llorar. Cuando leí este versículo. Porque haciendo este mensaje. Yo comparaba. Y decía. Ay Señor. Cómo estamos. A veces. Pero cuando. Cuando leí. A Pedro. Diciendo. He aquí. Nosotros. Lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Si hay gente. Que ama a Dios. Jesús le dijo. De cierto. Les digo que. No hay ninguno. Que haya dejado casa. Porque no dejó. Solo las redes. No dejó. Solo el barco. Dejó su esposa. Dejó seguramente. A sus hijos. Dejó a su familia. Dejó a sus amigos. Dejó sus propiedades. Dejó todo. Se fue con un palito. En la mano. Siguiendo a Jesús. Seguramente. Pasaron hambre. Seguramente. A veces tuvieron frío. Seguramente. Corrían. Cuando los apedreaban. Nosotros. Dejamos todo. Y te hemos seguido. Y Jesús le dice. De cierto. Te digo. Que no hay ninguno. Ni uno solo. Que no haya dejado. Casa. Hermanos. Hermanas. Padre. Madre. Mujer. Hijos. O tierras. Por causa de mí. Y del evangelio. Que no reciba. Cien veces. Más. Ahora. En esta vida. En este tiempo. Casas. Hermanos. Hermanas. Madres. Hijos. Tierras. Con sus persecuciones. Y en el siglo. Verdadero. La vida eterna. O sea. De las persecuciones. No te vas a librar. La recompensa. No es solamente. En la vida eterna. Es aquí. En esta tierra. Pero. No es porque le das. Tu diezmo. O haces pacto. O mandas. Tu ofrenda. Al canal. No. Es porque dejaste todo. Es porque dejaste todo. La promesa. Es para los que dejaron todo. Amén. Porque ya te digo. Este versículo. Ya lo van a agarrar muchos. Los súper predicadores. Para sacarte todo. Y después. Que te quedes sin nada. Pero. Es para los que dejan todo. Por él. Qué hermoso. Que no. Jesús no nos llama. A dejar todo. Por nada. Él nos llama. A perder todo. Para ganar todo. El que pierde su vida. Por causa de mí. La ganará. Pero el que. Quiere ganar su vida. En este mundo. La perderá. Tenemos que entenderlo. Ser cristiano. Implica dejar este mundo. Antes. Antes se presentaba así el evangelio. Ahora no. Venía a la iglesia. Tomá. Sentate. Aplaudí. Dígame. Ofrendá. Listo. Estás hecho. Sos re cristiano. Por favor. Por favor. Repetí esta oración. No. Ni sé lo que está diciendo. Amén. Ya. Vene salvo. Aleluya. Es como magia. Viste. Le hacen. Le pasan. Le hacen la limpia. Tú ya estás. Para acá. Listo. No es así el evangelio. Deja todo. Y sígueme. Por eso nos vamos a llevar muchas sorpresas. El día que venga Cristo. Pero más allá de importarnos los otros. Que nos tiene que importar. Nos tiene que importar nuestra vida en Cristo. Nuestra entrega. Nuestra consagración. Día a día. Hemos de morir. Día a día. Cuesta. Sí cuesta. No es fácil. Si no cualquiera lo tomaría. Dice. Jesús dijo. Amplio. Y espacioso. Es el camino. Que lleva a la perdición. Todos entran por él. Estrecho. Y angosto. Es el que entra. El camino que lleva a la salvación. Y pocos. Pocos son los que lo hallan. No lo dije yo. Lo dijo Jesús. No es el camino amplio. Nunca lo fue. Y nunca lo va a hacer. Por más que las religiones. Y las iglesias. Lo hagan. Lo quieran hacer. Amplio. Espacioso. Nunca va a ser. El evangelio de Cristo. El camino amplio. Espacioso. Y tenemos que replantearnos. Porque si amamos tanto. Nuestra vida. En este mundo. Vamos a tener. Un constante conflicto. Con el espíritu santo. Y nos vamos a convertir. En Satanás. Su adversario. Satanás. Quiere ser adversario. Y hay muchos. Que pelean con Dios. Hay muchos cristianos. Que están luchando. Con el deseo de Dios. Y sabes que. Lo más triste. Es que Dios nunca. Te va a forzar. Porque esta es una decisión. Que uno toma. Él te la ofrece. Él se lo dijo al rico. Quiere seguirme. Me encanta. Que cumpla los mandamientos. Que seas muy buen cristiano. Pero tienes que. Una cosa te falta. Una sola. Chiquita. La cosa que le faltaba. Tienes que dejar todo. Y entonces. Sígueme. Y se fue triste. Pero fue más honesto. Que muchos cristianos. Muchos la quieren tener toda. Como dicen acá. La chancha. Los 20. Y la máquina. Hace chorizos. Quieren todo. Quiere seguir. Quiere seguir. Viviendo su vida. Para sí mismos. Para. Con los ojos. En las cosas del mundo. Y. Ah. Quiero toda la bendición de Dios. Y la prosperidad. Y la unción. Y los dones. Y que Dios me use. No. Eso. Una cosa. O la otra. Pero cuando tú dejas todo. Dios te da todo. Pero primero hay que dejar todo. Amén. Primero hay que morir. Primero hay que tomar la cruz. Y después. Pues sí. Dios te va a bendecir. Pero. Es medio irónico. Yo pensaba. Es medio irónico. Porque. Porque una vez que estás muerto. No te interesa. Tener todo. No te interesa. Tener todo. Porque. Dices. Como decía el salmista. Mi porción en la tierra. La heredad. Que me ha tocado. Eres tú. Qué lindo. Mi porción. En la tierra. Como diciendo. Mi herencia. Mis pertenencias. Mi. Lo que más. Atesoro. Para un judío. Era su tierra. Viste. Su parcela. La heredad que le tocó. Era su. Era lo que más. Atesoraba. Y. Y. David. Llegó a un entendimiento. Donde dijo. Mi porción en la tierra. Eres tú. Fuera de ti. Nada deseo. Qué lindo. Cuando. Nuestro corazón. De verdad. Tiene ese. Esa pasión. De decir. Fuera de ti. Nada deseo. Sí. Me gusta. Estar aquí. Sí. Disfruto. A la familia. Sí. Disfruto. Servirte. Pero. Fuera de ti. Nada deseo. Que. Que nuestro corazón. Sea así. Para llegar a ese punto. Se llega tomando pequeñas decisiones. Cada vez. Que tengo que elegir. Agradarlo. Y llega un momento. Donde todo mi corazón. Le pertenece. Y entonces realmente digo. Fuera de ti. No quiero nada. Con tu presencia. Con tu amor. Con tu compañía. Señor. Yo estoy hecho. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Y vamos a. Vamos a decirle. Señor. Yo quiero vivir así. Yo quiero dejar todo. Yo quiero servirte. Que nada. Me frene. Para amarte. Que no haya nada. En mi corazón. Antes que tú. Pensar que cristianos. Te digo. Perdían la casa. Los desheredaban. Los echaban de la familia. Solamente. Solamente. Por hacerse cristianos. Solamente. Por hacerse cristianos. Y hoy a veces no estamos dispuestos a darle a Dios. Un poquito más de nuestro tiempo. Un poquito más de nuestra vida. Hablarle a un desconocido de Cristo. O caminar dos cuadras para compartir nuestra fe. O para salvar un alma. O ayunar. O ponerse de rodillas para orar por otro. O visitar a alguien que tiene una gran necesidad. Tenemos. Que estar dispuestos a ir más allá. Del cristianismo barato. De pensar que por ir un día a la semana. Yo soy un buen cristiano. Es un cristianismo muy barato. No te cases con eso. No te conformes con eso. Y si. Y mira. Y si. Y si llegamos a ser solo un puñado. No importa. Pero. Tenemos que tomar una decisión. O abaratamos el evangelio. O predicamos el evangelio de Cristo. O amoldamos nuestra vida al evangelio de Cristo. O amoldamos el evangelio. A nuestra conveniencia. Esas decisiones. Que a veces tenemos que tomar. Que hay muchos pastores. Que la han tomado. Y la han tomado mal. ¿Por qué? Porque si yo predico el evangelio de Cristo. Se convierte en un camino. Estrecho y angosto. Y muchos se van. Ofendidos. Enojados. Pero tú ponte a pensar. ¿Qué quieres. Vivir. El evangelio de Jesús. O otro evangelio. Uno más lindo. Más nice. Más glamour. Más cómodo. Pero qué feo sería llegar aquel día. Y que le digan a uno. No te conozco. Yo prefiero llegar sin nada. Y que me digan. Bien. Bien. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho. Te pondré. Que ese día Señor. Podamos estar todos. Ante tu presencia. Que ese día. Podamos recibir de ti. Una alabanza. Que nuestras decisiones. Señor. En este mundo. Te honren. Y te pongan a ti primero. Que estemos dispuestos. A un a dar nuestra vida. Y morir. Y padecer por ti. Endereza nuestros corazones. Endereza nuestras prioridades. Que seas tú. Nuestra única pasión. Que seas tú. Nuestra única obsesión. Que seas tú. Nuestra porción. En la tierra. Y que fuera de ti. Nada. Nada deseamos. Que tu presencia. Que tu gracia. Sea suficiente. Levántate. Un pueblo. Como esas vírgenes. Que te esperaban. Como esa novia. Gloriosa. Sin mancha. Y sin arruga. Y ayúdanos. Y úsanos. Señor. Úsanos. Para ser parte. De ese cambio. Úsanos. Para levantar. Esa nueva generación. Esa nueva generación. De hombres. Y mujeres. Consagrados. Enamorados. Y apasionados. Por ti. Dispuestos. A dar sus vidas. Por ti. Hombres llenos. De poder. De fuego. Del espíritu. Llenos. De tu presencia. Que van transformando. Este mundo perdido. Y en tinieblas. Hombres y mujeres. Que hacen la diferencia. En medio de una iglesia tibia. Levanta. Un nuevo pueblo. Levanta. A una nueva generación. Y que nosotros. Podamos ser parte. De esa generación. Que nosotros. Podamos ser parte. No queremos. Quedarnos afuera. Hoy elegimos. Seguirte. Dejar todo. Y seguirte. Toma un minuto ahí. Con tus ojos cerrados. Toma un minuto. A solas. Con Dios. Y examina tu corazón. Y pesa tu corazón. Delante de la presencia. Y dile. Y toma una decisión. La decisión. De dejar todo. Por él. Y que entre tú y yo. No haya nada. En el medio. Y Señor. Ayúdanos. Y ayuda a cada uno. Al que le cuesta. Al que tiene lucha. Al que le cuesta. Tomar la decisión. Que sepa Señor. Que no deja todo. Por nada. Que deja todo. Por lo mejor. Por todo. Por ti. Porque tú vales la pena. Tú vales todo. No hay nada. No hay nada. No hay nada.